¡Hey buenas! ¿Qué tal? Aquí Derrack52 en un nuevo vídeo para el canal. Hay una hurraca de fondo interrumpiéndome la intro. Y en el día de hoy seguimos con este Assassin's Creed Mid-Age. Seguimos justo donde lo dejamos en el anterior capítulo, justo después de que Basim conociera a Roshan y se dispusiera a adentrarse, bueno adentrarse no, a hacer todo lo posible porque la Orden de los Ocultos porque recordemos que por cierto esto es algo que no comenté, los llaman todavía Orden de los Antiguos que imagino que teóricamente en este juego vamos a ver la transición entre Orden de los Antiguos y Templarios y Orden de los Ocultos y Asesinos y parece que quiere hacer todo lo posible por unirse a ellos. He empezado aquí, ¿vale familia? Porque he estado, no he hecho nada, ¿vale? No he hecho nada tampoco porque aunque también tengo esta parte del mapa descubierta sin haber subido ninguna tala y tal. Bueno, sí subí una, ¿no? No. Bueno, no sé qué hice, pero bueno, que ahora no he hecho nada, simplemente pues me he puesto aquí a pasar un poquito también para ver cómo era la cosa, ¿vale? Para manejar también un poquito el juego, un poquito el parkour. Me he puesto aquí a nadar, que bueno, nadar no es nada del otro mundo, o sea, es igual que en Assassin's Creed Valhalla así que no os perdí nada. Os lo voy a enseñar por si os hace ilusión, pero poco más, ¿vale? Salta aquí, tienes brazada, sumergirte y bueno, pues aquí es lo que se ve, ¿vale? No se ve nada porque está el agua más sucia que, bueno, no es que esté sucia, sino agua llena de barro, ¿no? O de arena, por ser la zona geográfica que es. Así que nada, y poquito más. El parkour, ¿vale? Me he puesto un poquito, que ayer le di importancia al parkour, ¿no? Le he observado un poquito porque se rumoreó que iba a tener influencia de Unity, ¿vale? El que para todo el mundo es el mejor parkour de la saga. Y no sé si es que fue un rumor falso o qué, pero a ver, en cierto modo, sobre todo al descender, ¿vale? Sí que se nota un poquito que han intentado beber un poquito de Unity. Vale, espera, es que aquí estaba muy alto, tampoco podía descender mucho. Vamos a intentar subir otra vez aquí arriba, ¿vale? Y sí que es verdad que se nota que intenta beber un poquito de Unity, pero se nota que sigue estando arrastrado un poquito por... O sea, el parkour está guay, o sea, me parece mejor que el de Valhalla, Odyssey y tal, pero se nota que iba a ser un DLC de Valhalla. Pero ya te digo, mira, al descender sí que se puede notar un poquito, ¿no? No, joder, tío, es que me está dejando fatal, no estoy pudiendo... A ver, pam, pam. No sé, yo en cierto modo, ahora que estoy jugando a Unity, veo cierto parecido, no son calcados, no es una copia, no... No es que hayan cogido el parkour de Unity y lo hayan mejorado, lo hayan retocado, no. Pero sí que veo cierto, cierto parecido. Pero bueno, familia, que estamos aquí para seguir con el modo historia, que si no nos enrollamos... ¿Qué pasa? ¿Nunca has visto a nadie caer del cielo o qué? Que si no nos enrollamos y no avanzamos, ¿vale, familia? Yo estuve viendo también, quiero ver vuestro feedback igualmente, ¿vale? Pero yo estuve mirando también un poquito cuando terminé de grabar y el juego. Lo que me sorprendió realmente es que el juego se ve de lujo, o sea, se ve de lujo. Yo no sé si es que me han cambiado de la capturadora, porque como ya sabéis tampoco tengo una capturadora aquí. Oye, no soy millonario, no tengo una capturadora aquí para tirar dinero, o sea, para tirar cohetes. Pero la verdad es que el juego se ve bastante bien. O a lo mejor fue solo suerte en el primer capítulo y ahora, pues, no es que se vea mal, pero... ¡Mira cómo rorronea! ¡Qué mono! Ya te digo, se ve bastante bien y creo que en cuanto a audio también le pillé el truquillo, ¿vale, familia? Pero bueno, ya os digo, esperaré a leer también vuestro feedback para que me corrijáis y me digáis un poquito qué os parece la cosa. Sí, vamos al Palacio de Invierno a investigar. Os quiero comentar y ya me cayó, ¿vale, familia? Perdón. Como siempre, cada vez que hacemos un juego, una serie y tal, siempre que tiene códices, pues ya sabéis que al final de los capítulos lo leemos, ¿vale, familia? Así que también me interesa, por cierto, que está aquí Altair. O al menos alguien que tiene el mismo atuendo que Altair. Y aquí pone Historia de Bagdad. Articiencia, vale, todavía no tenemos nada. Irá en la corte, gobierno. Vale, bueno, supongo que iremos desbloqueando conforme vayamos avanzando en la historia. Pues bueno, vamos allá, vamos a hablar con Nehal y al Palacio de Invierno. No hace falta que me acompañes, Nehal. Sé muy bien lo que piensas de esto. Que es una necedad. Pero veo que no puedo impedírtelo. Te acompañaré. E insistiré hasta que cambies de idea acerca de robar un cofre del Palacio de Invierno. Del Califa. Cuando lo dices así, parece todavía más emocionante. ¿Nos vamos o no? Vámonos, es que todavía esto es modo tutorial, todavía no puedo hacer nada. Este plan es una locura, Basim. Aunque si tienes éxito y te incorporan a sus filas, ¿qué pasará entonces? ¿Te olvidarás del resto? Claro que no, Nehal. Sus intereses son los nuestros. Vale, no es Nehal, es Nehal. Los tuyos, los míos y los de cualquiera que viva en la marginación y en las calles. Comiendo sobras y bebiendo agua sucia. Puedo ser el instrumento que nos saque de esa vida. Que enseñe a Yasib que con su talento puede convertirse en un artesano. Que asegure que ninguna persona de bien es marginada como lo fue mi padre. Y que ningún niño... Viva a robar, ¿eh? Tendría que preocuparse por vivir al día. Me molan los ideales de Basim, ¿eh? Pero pintas una imagen de un mundo que no puede existir. En eso es en lo que disentimos. Vale, por aquí imagino... Ubicación descubierta, Palacio de Invierno. Lo suponía por la de guardias que hay aquí, vale. Ahí está el Palacio de Invierno. Ven, por aquí. Voy detrás de... De todas familias... De todas familias. De todos modos familia, ahora sí. Que os comentaba lo del codice. En este capítulo no lo vamos a leer, ¿vale? Porque voy un poquito justo de tiempo. Así que iremos full historia. Y lo dejaremos. Pero en otros capítulos que estarán así un pelín más largos y tal. Pues sí que... Sí que le daremos caña al codice y lo leeremos. A la gente que le interese. Vale. Y tengo que pulsar algún botón para el cambio de... ¿De horario? Vale, no. Simplemente tenía que avanzar. Me moda, tío, que por fin tengamos un juego colorido, ¿eh? Venimos de Batman Arkham Knight, que es un juego muy oscuro con Gotham Italia, ¿lo sabéis? ¿Te trae buenos recuerdos estar aquí? No hace mucho tiempo estábamos contando el botín aquí arriba, protegidos por la noche. Como ahora. Corríamos menos riesgos. Y también el premio era menor. Bueno, para conseguir el premio, primero tienes que alcanzarlo. Y por lo que puedo ver, hará falta algo de imaginación. ¿Siempre podemos probar la puerta principal? ¿Tendrás que contarme cómo resulta eso? ¿A dónde vas? He tenido un pensamiento inteligente. Si en tu mente no hay ninguno, quizá deberías seguirme. ¡Espera! Sigo a Nihal, no voy a ir al saco. Bueno, es que con esto... No sé si te están diciendo. Vale. Los ocultos necesitan un cofre robado. Y así va visto como los guardias se lo llevan al Palacio de Invierno. Se desconoce el contenido del cofre. Pero si el califa está involucrado, merece la pena correr el riesgo. Nihal sabe cómo colarse en el Palacio. Pero tal vez hay otra forma de infiltrarse en este lugar también custodiado. Busca la forma de infiltrarte en el Palacio. Vale. Mola que te dejen ahora mismo un poquito de libertad. De si hacerlo a saco, hacerlo en sigilo. Creo que teniendo en cuenta que no tenemos ningún arma. Únicamente nuestros puños. No nos convierte... O sea, no nos convierte en el saco. Pero no sé si puedo ir en sigilo por mi cuenta o seguir a Nihal. Esa es la duda que tengo. A ver. O sea, si para hacerlo en sigilo tengo que seguir a Nihal. O puedo hacerlo en sigilo pero yendo por mi cuenta. Nihal sabe cómo entrar o busque otra entrada. Vale. Esto mola porque es parecido... Parecido a lo que tuvimos en Syndicate o Unity, ¿no? Que te decían, pues, cuando ibas a hacer un asesinato, ¿no? Que te daban diferentes maneras de hacer las misiones. Prefiero... Ahora prefiero ir con Nihal como... No sé bien bien todavía como acabamos de empezar el juego. Prefiero que el sigilo sea el mismo de siempre, ¿no? Pero para ver un poquito cómo... Cómo es la cosa. Bueno, lo que decía. Que después de venir de Batman Arkham Knight, un juego que es muy oscuro. God of War Ragnarok, que no es tan oscuro como Batman Arkham Knight. Pero también es un juego muy triste, ¿no? Muy lúgubre y tal. Y más con lo que hemos narrado, ¿no? En el DLC de Valhalla. Pero un juego que por fin es... Es cálido, tío. De colores. En mitad del desierto. Joder, tío. Lo agradezco muchísimo, ¿sabes? La que no quería venir está liderando la entrada. Vale. Ok. Vale. Tenemos guardias ahí. Vale. Ok. Ahí hay un cofre, ¿eh? No sé si es el que necesitamos, pero ahí hay un cofre. Me cuelo, ¿eh? ¡Que te jodan! Vale. Vale, Juay. ¡No! No me lo puedo creer. Bueno, menos mal que no se entera nadie. Le he dado sin querer como... Para darle a la vista de águila, es una flechita. Y para silbar la otra... Me confundo y la lío. Tú, menos mal que no se entera nadie. Vale, aquí es. Esto es putada, ¿eh? Vamos a mirar por ahí. ¿Me acompañas o tengo que ir yo? Vale. Está ahí. Está solo. Quédate aquí, nijal. Esto es cosa mía. Vamos a ver... Porque aquí veo la ventana abierta. Mira, tío. Me forro, me forro. Todo lo que pueda pillar, lo pillo. Vale. Putada, porque hay tres más. Me había jugado, ¿eh? Me lo estoy jugando que flipas, ¿eh? Ahí ya. Vale. Tenemos esos tres ahí. Vale. Estos me están mirando para acá. Ahí que iría, ahí que iría. Me lanzo, me lanzo, me lanzo, ¿eh? Voy por aquí. ¿Qué le he entrado por aquí? Voy a... Paso de jugármela y de complicarme la vida. Lo sigo directamente y ya está. Pórmate. Lo paso mal, ¿eh? Con eso, tío. Pienso todo el rato que me voy a equivocar. Se ha convocado al califa por una reunión muy importante. Desconozco los detalles, pero debo asegurarme de que haya suficiente personal en el palacio y de que se aumente el número de patrullas. Hay que doblar la presencia de la azotea y apostar a dos guardias en cada sala por donde pasen el califa y su seguido. Asegurar todas las entradas, no entrar ni sale nadie hasta que termine la reunión. Vámonos, que como se gira el otro, vamos a... Vale. ¿Me llevo esto? ¿Aquí estamos? Oye, pues... Vamos a dejar que pasen estos. ¡Hostia puta, qué susto! Me quito la vista de águile en esta armadura, tío. Pensaba que era un pavo mirándome. ¿Sabes? Pensaba que era un pavo mirándome en plan, oye, ¿qué haces? ¡Hostia, qué susto, cabrón! Vale. Teóricamente ni nadie ya en nuestro camino. Muy rápido, que no nos vean esos. Vale, estamos dentro. ¿Ha habido suerte con la llave? Sí. Vamos. El califa parece nervioso. Un hijo revoltoso no es lo más conveniente. El muchacho es espabilado. Es su primera vez en el palacio, ¿no? Pues que lo dejen curiosear. Atender a sus necesidades. Después de todo, el encuentro iba a ser breve. Ahí vienen. Vamos. Viene el califa. Esto va a acabar mal, ¿eh? Por ahí. El califa os espera. Ya han llegado, Maulay. Fuera. Todos fuera. Me veré con ellos a solas. Padre. Deja que me quede. Llévatelo. ¿Cómo van a morar los ropajes, eh, tío? Me recuerda a Suleiman, ¿eh? El hijo del califa. No podremos sacarlo del palacio. Entonces tendré que llevarme lo que hay dentro. Caballeros, bienvenidos. Todo está en orden. Entiendo que esto significa mucho para vosotros. Tened la seguridad de que aquí estará bien guardado. No aceptaremos otra cosa. Realizaremos nuestro cometido y volveremos cuando sea el momento. Estate preparado, califa. ¿Puedo verlo una vez? ¿El contenido? Si vamos a defenderlo con la vida, deberíamos saber. Tú no has visto nada de esto. No dirás nada. ¿Me entiendes? Sí, por supuesto. No se me ocurriría. Algo me dice que hay un fragmento del Edén. Esta es la nuestra. Vale. Vamos a descubrir qué hay, ¿no? Yo creo que es un fragmento del Edén, pero... ¿Quién sabe? Vamos allá. Ahora me sigue esto a mí. De puta madre. ¿Por qué no me activa la vista de Águila? Te sigo de nuevo. Nunca pensé que pondría un pie aquí. Mira esos arcos. Se podría arrancar un trozo y venderlo por una fortuna en oro. Es precioso, ¿eh? Lo tendré muy presente la próxima vez que nos colemos en un palacio. Lo estoy robando todo, Nelly. Me la pela una barbaridad. Es precioso, ¿eh, tío? Los ropajes, palacio, todo. Abrir, un tirón, correr. A prisa, Basim. ¿Están en lo cierto? Estaba claro. Son llaves como las de Altair, ¿eh? Qué puta madre. No, no. No, no. No. ¿Quiénes ideas de lo que harán conmigo? Por favor, yo lo siento. Esto es por tu culpa. No, para. Por favor. Maldito gusano ladrón. Nihal. Si vas a aparecer, hazlo ya. Esto es una liada que flipas. Corre. Nihal, espera. Padre. ¡Apresadlo! Vaya liada. Corre. Vale, huye de los enemigos e interrumpa su campo visual. ¡Escada al muchacho! ¡Parkour, parkour! ¡Parkour! ¡Hostias! Corre, 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 corre. Vale. Vale, 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 vale. Vamos. Pues yo me estoy escapando. Vamos. Vamos. No quería subir aquí. No quería subir aquí. Baja, 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 baja. Baja, cabrón. Quería haber pillado la tirolina. Me acaban de joder vivo. Bueno, esto. Ay, pero si es que esto está a reventar. Es que se han cargado el califa, tío. Es que es una liada. Es que no es que... No es que les haya ro... ¡Oh, la madre que me parió, tío! Vamos. Vamos. Vamos a meterme en esta casa. ¿Qué hemos hecho? No lo sé. Come, come, come. El peligro me da, hombre. Come. Hostia, es que hay una ahí, tío. Con la puta. ¡Qué recuerdos, tío! Assassin's Creed 1, ¿eh? Cuando tenía... Después de cometer un asesinato, ¿no? Que huías... Tenías que volver a la casa de los asesinos. ¡Wow! Eso está guapo, ¿eh? Estaba anonimato. Los enemigos han dejado de buscarte y ha vuelto al anonimato. Para evitar el conflicto... Corre y escóndete cuando te detecten. Vale. Por ahí no puedo pasar. Pero por aquí sí. Vamos. 70 metros. Eso por ti, Pacín, también te digo. Eso sí no lo han pillado. Y esperamos que no. ¿Nihal? 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 No. ¡Basta! ¡Por favor! ¿Qué quieres de mí? Calma. Calmate, Basim. ¿Nihal? Te equivocas. ¿Estás bien? Bien. Porque necesito una explicación sobre esto. No sé a qué te refieres. El silencio no te va a ayudar. No es silencio. Es que no sé explicar lo que vi. Ese objeto me hizo algo. Yo estaba en otro sitio. Tenía frío. Y miedo. De repente tenía las manos del califa alrededor del cuello. Y yo. Fue un accidente. Yo no pretendía. Solo quería ayudar. Tenemos que sacarte de aquí. Hay un barco al oeste, en los muelles. ¿Qué? No. No puedo irme. Debo encontrar a Nihal. Piensa un poco, Basim. La guardia del califa busca a su asesino. Un labrón joven con tu aspecto. No pararán hasta encontrarte. Y cuando lo hagan, no te arrojarán a ninguna prisión, sino a una tumba recién cavada. Ahora, te voy a dar otra oportunidad. Aprovechala. Nihal. Derbys. Todos corren peligro. Avisa a Derbys. Los soldados andan cazando a todo el que se me parece. Vale. Pues sabéis que os digo familia interactuar. Bueno, vamos a sentar aquí un poquito para tomar el aire después de lo que acabamos de vivir porque lo vamos a dejar por aquí, ¿vale familia? Porque me tengo que ir y creo que después de pues haber visto el asesinato del califa, ¿no? Pues creo que es un buen momento para dejarlo. Un capítulo cortito, ya te digo, en el que solo nos hemos infiltrado en el palacio de invierno y hemos visto todo lo que hemos visto. Pero creo que es importante para la historia por el hecho de haber visto a los que muy probablemente sean los enemigos del juego, a los antiguos, ¿no? Esas figuras enmascaradas que hemos visto. Hemos visto que hay llaves, fragmentos de BD, ¿no? Como las que tenía Altair. Hemos visto a Roshan. Y creo que se queda muy interesante de cara al siguiente capítulo para ver qué ha pasado con Nihal, para avisar a la Derbys, ver si va a Sim. Yo creo que sí, ¿no? Muy seguramente pille ese barco, pero ¿por qué lo va a pillar? Que han pillado ya a Derbys y a Nihal y los han matado y lo van a matar delante suyo. No los ha pillado, pero sabe que debe huir sí o sí. No lo sabemos. Sea lo que sea, lo veremos en el próximo capítulo que se sube mañana, ¿vale, familia? Así que nada, gracias por estar al otro lado de la pantalla un día más. Y... Y nada, espero que os haya gustado el capítulo y una vez dicho esto, nos robo más tiempo. Dadle a like si os ha gustado el vídeo, dejad un comentario, suscribíos, dadle a la campanita para que os lleguen las notificaciones y compartid el vídeo con vuestros amigos. Si hacéis cualquiera de estas cosas, créedme que estáis ayudando muchísimo al canal. Dejo aquí abajo mis redes sociales. Yo soy TheRack52 y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un abrazo, familia! ¡Un abrazo, familia! ¡Un abrazo, familia! ¡Un abrazo, familia!